Tres, puñales de juego, vámonos regreso Si hay el cojo de mi lado una ingrata que tanto adoraba Fue mentir el cariño sincero que un día mejoró Desde entonces ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se secó Los caminos que juntos nos dieron se llenan de espinas Por las noyes me dicen los vientos que no volverán Y han mandado a trabar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van desesperando El arroyo donde ella la daba un día se secó El jacar con paredes de adobe donde ella vivía Una tarde después de su ausencia también se quemó Los caminos que juntos nos dieron se llenan de espinas Por las tardes me dicen los vientos que no volverán Que han mandado a trabar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar De tristeza las aves del campo se van desesperando Y el arroyo donde ella la daba un día se secó El jacar con paredes de adobe donde ella vivía El jacar con paredes de adobe donde ella vivía Una tarde después de su ausencia también se cayó ¡Uoooii! ¿Se quemó o se cayó como agámonos? Una tarde después de su ausencia